En esta ocasión es bien importante que hagamos un uso útil de nuestro voto. Y es por eso que el día de hoy estamos llamando a todos a que voten como candidato a gobernador al maestro Rubén Rocha Moya. Así lo haremos aquí en Nabolato y así lo harán en todo Sinaloa los militantes del Partido Verde. Por eso nos sumamos a que haya realmente un cambio en Sinaloa con Rubén Rocha Moya gobernador, con Erika Siamanduras, presidenta municipal de Nabolato y con un servidor a diputado local por el Distrito 11.